...de la historia de los buenos vinos, con Pedro Escobar. De eso se trata. Y ya está con nosotros nuestro queridísimo Pedro Escobar. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo. Muy a gusto y con muchas ganas de platicar, como todos los viernes en esta sección de Buenos Vinos, historia y anécdotas interesantes. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué tienes preparado para el día de hoy? Sí, como viene siendo una costumbre, pues nos vamos a asociar al vino con un tema muy de boga en estos momentos, que vendría siendo el tema de las vacunas y de la medicina. Entonces, no cabe duda de que un buen vino lo cura casi todo. Hipócrates, el padre de la medicina, pues ya anunciaba las propiedades del vino, como desinfectante, purgante y diurético. Además, señalaba que ayuda a bajar la fiebre, cicatriza las heridas particularmente difíciles. Un tema que ya hemos platicado mucho aquí en esta sección, sobre por qué era tan importante el vino en temas de la conquista, de la historia de la evangelización en nuestro país. Un antiséptico natural que se encuentra al alcance de casi todos, de casi todas las civilizaciones del mundo. Bueno, pues bueno, vamos un poquito más atrás. Desde el año 720, después de Cristo, Plinio el Viejo, este filósofo griego, relataba ya en fuentes que se pueden rastrear, fuentes bibliográficas. Particularmente hablo del capítulo 23 de un libro que se llama Naturalis Historia, las propiedades benéficas del vino, la salud del corazón, algo que es muy común entre quienes son aficionados al vino a esta creencia. Y bueno, hay distintas opiniones sobre el tema, de que una copa al día pues ayuda a la salud de la circulación de la sangre y la salud del corazón, ¿no? Oye, ¿y si ayuda o no? Pues la verdad es que hay evidencia a favor y en contra, Ricardo, como todas las cosas buenas en el mundo, ¿no? Nos hacen felices, pero también nos hacen mal. Por un lado, pues ayuda, efectivamente hay una sustancia que se llama polifenoles, que ayudan a que las venas, cuando la sangre está muy pesada, pues las ayuda a dilatarse, a que se abran, ¿no? Y a tener una mejor circulación. Por eso los médicos suelen o solían recetar eso, o no a las personas con problemas de circulación, una copa de vino tinto, sobre todo tinto, porque mientras más oscuro, más tonalidades, más oscuras tenga el vino, mejores, según estos estudios que se han llevado a lo largo de la historia. Pero por otro lado, pues también se convenciona mucho que sea un hábito muy saludable tomar vino todos los días, ¿no? 365 días al año, alcohol, pues obviamente le estás metiendo un trabajo extra a tu hígado, ¿no? Oye, sí, es que te acuerdas en el momento en que inició el confinamiento, la pandemia, muchos llegaron a recomendar que se tomaran una copa de vino diaria. Pero bueno, imagínate, bueno, parte de la infodemia que hay, ¿no? Claro, claro. Los especialistas decían, bueno, miren, vamos a ser objetivos y claritos. Si usted no tiene ese hábito, pues no tiene por qué tomarse esa copa de vino diaria. Aunque el que ya la tiene, pues sígale, ¿no? No pasa nada. Pero bueno, hay mucha discusión en eso, ¿no? Pues de la cultura también, ¿no? Por ejemplo, la dieta mediterránea, ¿no? En Europa, que se consume el vino desde muy tempranas edades y como un alimento más, ni siquiera como un hábito terapéutico, sino como un alimento más acompañando una buena comida con aceite de oliva, que también es muy benéfico, con frutos, verdura fresca, algunas grasas buenas, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con la cultura. Ya llevan mucho año en boga, entonces. Así es, así es. Bueno, y lo que está padre e interesante, y para los que les gusta la historia, sobre todo los libros, como es frecuente en el auditorio de este programa, pues se pueden rastrear los libros sobre este tema, sobre medicina y vino, ¿no? Hay otro libro que es muy famoso, que se llama Liber de Vinis, que fue publicado en 1290 por el médico y teólogo español Arnau de Villanova, que se trata de una obra que muchos consideran como el primer texto antiguo que relaciona el vino con temas de salud, resaltando su efecto benéfico en algunos problemas muy específicos, por ejemplo, la salud de la piel o problemas depresivos. Ahí vamos con el otro tema, ¿no? El vino como angiolítico, que yo creo que tenía más que ver con este tema de la pandemia, ¿no? Y no para ahí la cuenta. En 1550 se editó otro libro, la primera edición de otro libro, que se llama Las Ventajas del Vino, que es una interesante obra del médico y filósofo español Alfonso López de Corela y está dedicada a la valoración dietética del vino y es un tratado, es prácticamente un tratado sobre las ventajas médicas del vino. En este habla sobre los procesos, los tratamientos y su utilización como medio para mantener y reforzar la salud. Pero, ojo, también aquí apunta los remedios utilizados para enmendar los efectos de su abuso. O sea que este doctor López de Corela nos da ahí como que el veneno y el antídoto, ¿no? Entonces, muy interesante también. Oye, pero qué padre que hiciste esa línea cronológica de las publicaciones. Bueno, la verdad es que a mí me sorprende, pero pues eso es lo más natural. Yo creo que ha sido uno de los hábitos, digamos, de divertimento, de ritualidades, de salud, que han acompañado a nuestra especie miles de años. Miles de años. Y a lo largo de la historia y en conceptos históricos que son fácilmente identificables. Por ejemplo, en el Imperio Romano se tomaba mucho vino, ¿no? Se asociaba también con divinidades. Y muy curioso, pero todos asociamos como que el vino tiene que ser únicamente tinto. Y no los romanos. Durante el Imperio Romano los vinos más apreciados eran los blancos. ¿Por qué? Porque eran más difíciles de vinificar. Esa claridad, esa pureza del vino, pues no se tenían los métodos que se tienen hoy en día, ¿no? Entonces, lograr esa pureza de un vino cristalino, que se puede ver a través de una copa o a través de una garrafa, como las que usaban los romanos, pues es muy complicado de lograr y mucho más en aquellos tiempos, ¿no? Curiosamente se usaba una uva que todavía se produce hoy en día que se llama Glénico, que es muy apreciada por los italianos de hoy en día. Todavía se consumen. Es muy interesante ver cómo estos episodios históricos que se remontan a siglos y siglos antes de nuestra era que nos toca vivir, todavía se pueden rastrear y se pueden experimentar a través de estas uvas que se ha transmitido su conocimiento a través de generación en generación. Entonces, si vas al centro comercial y buscas un vino blanco aglianico proveniente de Italia, de la religión Emilia Romagna, probablemente estás teniendo una experiencia similar a la que tenía un gran emperador romano. Entonces, muy interesante, ¿no? Uf, ya ni me digas, que ahorita saliendo seguramente voy. Bueno, pero siguiendo con este recuento, lo que mucha gente no sabe es que un invento pedido por encargo para la conservación de los vinos fue el que revolucionó la industria de la conservación de los alimentos y se trata de un método que todos usamos hoy en día que se llama pasteurización. ¿Sabías que se inventó la pasteurización para conservar los vinos? No, o sea, a ver, nace por los vinos entonces. Así es, los vinos, como todo mundo sabe, pues son, digamos que son alimentos vivos, productos vivos, porque hay en su interior microorganismos que todavía están evolucionando el vino. Por eso dicen que un vino respira y un vino evoluciona. A lo largo de los años no es un producto como una Coca-Cola, que siempre va a ser una Coca-Cola, aunque lo abras 20 años después. Pues el vino, pues sí, dependiendo del proceso que tuvo y de la uva con la que se elaboró, sí puede resultar mejor después de unos años de que se produjo. Y esto es por los microorganismos. Sin embargo, no todos tienen estas propiedades benéficas. Entonces, la pasteurización, que se la debemos a un hombre llamado Luis Pasteur, pues consiste en calentar, calentar a 55, entre 55 y 80 grados, el producto. Casi siempre son productos líquidos, como los lácteos, y en este caso el vino, como la cerveza, que también utiliza la pasteurización, para eliminar los agentes patógenos, los agentes microbianos y bacterianos, malos que echan a perder el producto. Entonces, pues es algo que revolucionó la industria de los alimentos y fue principalmente para conservar los vinos que se avinagraban, se echaban a perder en los largos viajes que desde que salían de Francia y que tenían que llegar a Inglaterra o a otros lugares más lejanos del mundo, pues este fue un invento a pedido, a pedido para este personaje que se llama Luis Pasteur. Oye, pues qué interesante, hasta dónde llega el tema del vino, los procesos que, pues bueno, para la medicina fue importantísimo. Así es, así es, y es importante porque ahora sí que le debemos al vino, al vino que se hayan inventado vacunas tan importantes como la de la rabia, o la del ántrax, que fueron los grandes aportes de Pasteur, y digo que se lo debemos al vino, porque la relación de este personaje que nació en 1822 en un pueblito que se llamaba Jura, que se llama Jura, que está en el oeste de Francia, muy cerca de la frontera con Suiza, una zona alpina, pues realmente se lo debemos al vino porque sus primeros experimentos bajo el microscopio fueron analizar vinos de guarda para identificar estos microorganismos bajo el microscopio, bajo los primeros microscopios de la época. Entonces él veía los cristales y los microorganismos que todavía se encontraban por ahí y fue que pudo ir desarrollando el conocimiento que más tarde aplicaría en remedios, en portentos para su tiempo, como fue la invención de las vacunas, que como todos sabemos, pues consiste en inyectarnos en el cuerpo una versión debilitada de un virus, de un virus que puede afectar todo el organismo si lo recibimos y el cuerpo no está preparado para producir anticuerpos. ¿Cuáles eran los vinos que más le gustaban a Luis Pastor? ¿Cómo fue su afición? Interesante, ¿no? Que haya trascendido tanto. Pues claro, digamos que en su pueblo nada más, pues sigue siendo una villa muy bonita si tú la buscas en Google y buscas pura así con J-U-R-A, pues es una villa alpina en la frontera justo de estos dos países, desde Francia y Suiza, donde nada más hay dos oficios, Ricardo. Nada más podía ser dedicarte a la peletería, al curtido de las pieles, como era el caso de su padre, de Luis Pastor, o hacerte enólogo y producir vinos, ¿no? Los vinos de esta parte de la cultura. Ya sabemos por dónde se van todos, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, pues el joven Luis Pastor creció viendo estos procesos, digamos, rudimentarios, muy rurales, de vinificación de grandes vinos en esta zona tan difícil o tan difícil de acceso y ahí empezó a tener conocimientos muy empíricos. Los vinos de esta región de Francia pues se caracterizan por ser blancos de la uva Chardonnay, que es una uva para vinos blancos que, curiosamente, a diferencia de la mayoría de los vinos blancos, tiene buenas cualidades para evolucionar en barrica, es decir, se pueden añejar, ¿no? La mayoría de los blancos casi siempre se toman, se toman, son vinos jóvenes que tienen que consumir inmediatamente a como salen de las bodegas. No tiene ningún sentido tenerlos en guardia porque, pues, no mejoran, pero en este caso la uva Chardonnay, esta variedad de uva blanca, pues sí tiene esas capacidades para mejorar a lo largo del tiempo. Y por otro lado, los tintos de Fura que son muy conocidos de la uva Pinot Noir, que también son muy apreciados en todo el mundo, digamos, esta zona está muy cerca de la región de Burdeos, entonces, pues ya hablamos de una región de gran calado de vinos, de gran experiencia a lo largo de los años. Y bueno, y además de eso, Luis Pasteur también dejó otra bibliografía muy importante y muy interesante que todo amante de los vinos debería conocer, aunque es un texto pues ya académico más científico, pues ahí deja ver la pasión que tenía el buen Pasteur por los buenos vinos, sobre todo los de su tierra. Se llama Estudios sobre el vino, sus enfermedades y causas que las provocan, nuevos procedimientos para la conservación y envejecimiento. Así con este título académico, Luis Pasteur sacó, pues digamos que compartió con el mundo sus conocimientos en relación al estudio del vino. Esta obra salió en 1866 y pues dedicó un apartado completo a las características organolépticas y aromáticas del vino. Es decir, el organoléptico tiene que ver con las características de las uvas, si son pequeñas, si son grandes, si tienen mucho jugo, si la piel es gruesa, delgada y el aroma, los distintos aromas de los vinos, si huelen a frutas, si remiten a miel, si remiten a, digamos, a otro tipo de cítricos, otro tipo de aromas más complejos. Pues qué maravilla, interesantísimo y bueno, pues ahí estaremos atentos también a tu columna, todo lo que pasa todos los viernes aquí en el de eso se trata y bueno, pues siempre la historia nos ayuda, más bien el vino como parte de la historia de la humanidad, pues es algo, una perspectiva interesante cómo abordarla, ¿no? Pues con estos temas pues comprobamos que el vino, la ciencia, la historia y la medicina pues están muy, incluso las vacunas tan de boga hoy en día, ¿no? El monotema de hoy en día tan necesarias, pues tienen que ver de alguna forma con el vino, ¿no? Entonces pues en la obra de Luis Pasteur pues podemos ver que este personaje no solo salvó millones de vidas con la invención de las vacunas y la pasteurización que pues también provocaba muchos problemas por la ingesta de alimentos en mal estado, pues también hizo el mundo un lugar más agradable, ¿no? Al dedicar gran parte de su vida al estudio de los vinos y pues sentar las bases de la etnología profesional y además de todo pues nos dejó una frase muy, muy bonita y con la que podamos cerrar como colofón de esta sección de esta semana que dice hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino que en todos los libros. ¡Asú! Bueno, está maravilloso. Pedro, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. A ti Ricardo y a todos nuestros oyentes, nos escuchamos el próximo viernes aquí en Los Buenos Vinos en la Historia en De Eso Se Trata. Gracias. Pues ahí está la columna de Pedro Escobar, La Historia y los Vinos. La Historia de los Buenos Vinos con Pedro Escobar. De Eso Se Trata.